¡Que se vaya! ¡Que se vaya de mi vida! ¡Falta una y tú no llega! Siempre llorando por tu beso, siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor a lo que siento yo por ti Pero ya yo me canse, no puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí, lo tuyo es solo exigir Lo quiero es todo para ti, no deja nada para mí Y ya de esto me cansé, por eso digo que hasta aquí Y es que no quiero más sufrir, no aguanta más mi corazón No pierda más tu tiempo que no quiero la explicación ¿Explicaciones para qué? Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que de tu egoísmo me cansé Lo tengo que decir Señor, usted no tiene la razón Conmigo no tuvo compasión y destrozó mi corazón El corazón que le entregué y siempre pensaba en usted Por eso te digo yo que... Y que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mí, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mí, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya de mi vida Que se vaya, que se vaya de mi vida Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya de mi vida Que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mí, que se vaya y que no vuelva Que me deje a mí, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya ¡Ah!